Hola a todos, ya estoy en el hotel, estamos en un nuevo capítulo de Sofita por el Mundo Vamos a irnos hoy de safari, acá en Rantambore, a un safari donde hay tigres Y bueno, está la posibilidad de ver tigres, como no, obviamente son animales que están en su hábitat natural Así que si ellos quieren van a aparecer y si no, no los vamos a ver Pero igual vamos a ir a disfrutar de un montón de animales que hay en esta reserva Es una reserva natural que tenemos la posibilidad de entrar luego de un conflicto Que bueno, complicó la entrada pero igual vamos a ir Así que vean todo, ya les mostramos todo, estamos súper contentas de poder ir al safari acá en la India Estamos listas para el safari Si, arriba Vale, vamos a irnos a nuestra pres Saquon Vamos a irnos a nuestra presencia Ahora estamos en la media Yo soy 사실 Vamos a irnos a nuestra presencia Dentro de esta zona hay distintas entradas al parque de Ratambore. Nosotros vamos a entrar en una de las puertas que está habilitada porque en ese momento había un conflicto. Porque murió un tigre, entonces no se sabía quién lo había matado y había encerrado el parque. Pero bueno, nosotros pudimos entrar por esta puerta que es una de las que tienen menos posibilidades de ver tigres. Hay alrededor de más de 50 tigres sueltos en estos parques que son protegidos, es el animal protegido de la zona. Así que tenemos muchas ganas de verlo, muchas expectativas de ver tanto al tigre como a cualquier otro animal. También mucho miedo, porque van a estar ahí sueltos, pero bueno, y no tiene vidrios, nada. Estás ahí vos, sacás el brazo y al aire libre. Bueno, ahí estamos entrando al parque, que bueno, había vendedores y bueno, compramos unas gorras. Y estábamos preparadas para la aventura. Y estábamos preparadas para la aventura. Al parque, bueno, tenés que sacar la entrada con anticipación. Realmente no sé cuánto salió porque era parte del tour. Lo que sí sé es que nos pasaron lista con nombre y apellido y había que mostrar el pasaporte. Igual no tuvimos que llevar el pasaporte al parque. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sacás la entrada y después querés que otra persona ingrese, no, no se puede. Sobre todo en temporada alta. ¡No, no, 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 no! ¡Y si se le hace con janela! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 5 o 6 de la tarde oscurece y hace frío así que lo mejor es ir de día y temprano para aprovechar y ver a los animales y disfrutarlo es otra experiencia dentro del viaje a la India poder vivir esto es increíble Hola, estamos en el Tafari Rantambore por ir a ver a los tigres estamos esperando a utilizar un tigre por allá así que hay que hacer silencio hasta que llegamos a una zona donde había una montaña que tenía más posibilidades de que apareciera el tigre todos queríamos ver al tigre había un montón de otros ships con muchos turistas, con mucha gente con profesionales que tenían cámaras para fotografiar al tigre y todos expectantes para ver al tigre el tema es que estuvimos ahí más de media hora y pasaba el tiempo, se hacía de noche estaba oscureciendo y no aparecía el tigre y no aparecía el tigre cualquier ruido era como, ahí está y en realidad no era hasta que en un momento todas las personas que viajaban con nosotros queríamos arrancar y por lo menos seguir viendo otros animales no quedarnos ahí toda la travesía esperando que aparezca el tigre y capaz que ni aparecía así que bueno, insistimos, insistimos, insistimos y finalmente arrancó el ship que era complicado porque había muchos otros vehículos y pudimos seguir el recorrido para ver a otros animales que está bastante ya vamos a ver a ver no, mirá cuando se rasca aquí ay, no, es mi vida que rico, es mi vida ay, qué hermosos los pernos están pequeños están compuestos vimos alces monos los monos están en todos lados como saben y han visto en mis otros videos los monos están siempre y también vamos a ver otros animales más salvajes que no creí que iba a haber y que los pude ver tuve la oportunidad de ver bueno, recorrimos todo el parque en este camioncito y al final también había mucha vegetación muchos árboles muchas plantas todo autóctono de la India uno imagina la India y se imagina la parte urbana y no se imagina toda esta parte de vegetación es todo muy árido muy seco la verdad pero bueno fuimos en verano de ellos así que capaz que es por eso y no hay tantas lluvias en esta zona y al final tuvimos la gran la gran noticia y oportunidad de ver un oso sí ahí está qué lindo que es mírenlo disfrútenlo lo que es 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 y ahora se viene miren lo que se viene que es lo que tanto estábamos esperando y tanto queríamos vimos una pareja de tigres apareándose muy cerca de nosotros, la verdad que no pasó nada pero el sonido increíble y ya ahí estamos saliendo del parque estamos en la parte urbana en la parte de la ciudad que también hay animales sueltos y les comparto esto para que puedan ver como vive la gente ahí muchos sonidos mucha música de todo ahí, la verdad que súper divertido y otra cosa que quería, no sé si prestan atención, quería que vean en esta parte, es que la gente viaja en los techos de los colectivos eso me llamó muchísimo la atención por el peligro esto fue en el hotel tuvimos la visita de un grupo de música y de bailarines así que pasamos un momento de diversión bailando músicas típicas de la India así que fue muy divertido gracias por ver este video espero que puedas ver los siguientes ya hay muchos videos ya hay muchos videos en mi canal de la India de Tasmahal de otras ciudades de Matura de Nueva Delhi y bueno suscríbete que voy a seguir subiendo videos de la India y de muchos otros lugares gracias desde el río Ganges en India les digo que suscríbanse a mi canal síganme denle like a los videos es muy importante para mí me ayudan un montón y espero que disfruten todos mis viajes de mi viaje por India y estos maravillosos paisanos y estos maravillosos paisanos ¡Woo!